Triste, pero cierto. Hay mucha gente que se pregunta, ¿Cómo hacían los papás de antes para mantener a tantos hijos? Pues les platico. Fuera de la capacidad adquisitiva, era igual o menor en esos tiempos. Los padres de antes tenían un secreto y se los voy a compartir. El secreto de los papás de antes es, No gastaban en tonterías. A nosotros es cierto, nunca nos faltó nada, porque se nos compraba exactamente lo necesario. Teníamos la ropa necesaria, no la de moda, pero la necesaria. Los juguetes eran esperados en Navidad y cumpleaños. No cuando los pidiéramos, ni por portarnos bien, o por pasar materias de la escuela. Esa, esa era nuestra responsabilidad. O al menos, eso me decían. Y era un intercambio justo. Ellos nos daban comida y sustento, y nosotros no éramos un dolor de cabeza. Y nos preparábamos para cuando ellos nos hicieran falta. Al paso que van, les apuesto que los niños de ahora van a querer un sueldo por cumplir sus labores. Ahora a los niños se les da toda clase de premios y reconocimientos. ¿Medallas de participación? O sea, ¿premios por existir? Por eso tú que eres padre de familia, te vuelves casi esclavo de tus hijos. Unos hijos que casi no ves por trabajar por ellos. Y en tu afán de darles todo, lo único que has conseguido es tener un pequeño jefe bien vestido. Mal educado, con mal carácter, que cree que merece todo. Pero inseguro y con baja autoestima. Niños con el closet lleno y el interior vacío. Qué triste, ¿no? Tu hijo te ha puesto que no necesita todos los juguetes. Tu hijo no necesita los tenis más caros ni ropa de marca. Tiene miles de juguetes y siempre dice lo mismo. Estoy aburrido. No sé qué jugar. Tu hijo no necesita eso. Tu hijo te necesita a ti. Dale tu tiempo. La segunda pregunta del tema que más se hacen es, ¿de dónde sacaban los papás de antes la paciencia para aguantar tanto? Ah, pues, ¿recuerdan que les dije que nosotros no éramos un dolor de cabeza? Ok, aquí el segundo secreto. Los papás de antes no tenían paciencia. No había tolerancia. Nos portábamos bien, sí o sí. Había algo que ya no existe y se llamaba disciplina. Por educación no te tiras al piso. Por educación no gritas en un centro comercial. Por educación no contestabas. Por educación respetabas las cosas ajenas. Y un interminable etc. Entiendo que quieran ser amigos de sus hijos, pero primero sean sus padres. Edúquenos. Yo no sería amigo de alguien que llora por nada. Yo no sería amigo de alguien que no me respeta o que me hace pasar un mal momento. ¿O tú sí? Y muchos dirán, cuando tengas tus hijos entenderás. No, 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 no. Yo ya entendí. Y esas dos razones que te platico me van a regir. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer?